El día de hoy te voy a compartir la información más importante sobre los paquetes de TikTok y Facebook. ¿Cuál de ellos son mejores? Me estarán preguntando. Muchos de ustedes me están preguntando cuáles son mejores. ¿Cuál te puede convenir? ¿Quieres saber cuál te conviene más? ¿O cuál es el mejor? Pues quédate, ya volvemos. Ya estamos de vuelta y ya el día de hoy te voy a decir, vamos a revelar sobre el paquete de TikTok y de Facebook Kawaii. Los tres nos brinda el operador de Vitell, ¿no? Que el operador Vitell nos brinda actualmente el paquete de TikTok, Facebook y Twitch, ¿verdad? Lo que debes saber aquí es, para mí ha estado mejor, pues, son los tres, ¿no? ¿Tres? ¿Por qué los tres no me conviene estar haciendo? Es, depende de cada uno. Quizás tú utilizas más Facebook, ¿no? Pero quiero decir de aquí tres cosas. Si tú uses más Facebook y no utilizas Kawaii ni TikTok, pues yo te digo que compras el paquete de Facebook y Twitch, ¿no? Porque ya que el paquete viene Facebook y Twitch juntos, ¿no? TikTok no. Pero si utilizas tú más TikTok, pues, no compres con paquete de Facebook y Twitch. Si utilizas Twitch, mejor cómprate juntos Facebook y Twitch, ¿no? Y ya no te compras paquete TikTok. Así es, amigos, ya te dije, ¿no? Si tú utilizas más TikTok, pues, olvida de comprar con paquete de Facebook y Twitch, ¿no? Es lo que iba a decir, los amigos, nada más. Así es, amigos. Muchos me estaban preguntando. ¿Cuál es mejor? TikTok o Facebook. Así que cada uno, depende de cómo utilizas, ¿verdad? Así es, amigos, así de simple. Repite una vez más. Si utilizas Facebook o Twitch, no compres paquete de TikTok. Otro, si utilizas más TikTok, no compres paquete de Facebook y Twitch. Eso es todo el día de hoy. Así que, amigos, gracias por ver este video. Si eres nuevo, dale a YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.